Hoy toca la puerta. ¿Quién será? Sí, buenas. Señor, discúlpame, persiguen dos mil cuentas. ¿Puedo pasar a su casa? Pase, pase, señorita, pase, pase, no hay problema. ¿Qué ha pasado? Cuénteme, ¿qué sucede? Señor, lo que pasa es que me estaban persiguiendo, no sé, me querían robar, violar, no sé. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no se preocupe, el barrio es peligrosísimo, pero, pero... El marido ya está en casa, pero, a ver... ¡Ah, no! Yo a usted la conozco, pero por supuesto, ya sé quién es usted. Usted es Rocío Miranda, la espectacular modelo... ¡Bravo! Y además, voleibolista de universitario. Bueno. Es un placer tenerla en casa, señorita Miranda. Gracias, señor. Bueno, sí soy yo, ya con esa presentación, ni negarme. Claro, pero no se preocupe, mire, el barrio es bien peligroso. Eso sí, ¿le hicieron algún daño o algo? No, felizmente no me hicieron nada, toqué el timbre y, bueno, se asustaron, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Pero así han quedado a mi casa. Pero no hay que confiarse, no hay que confiarse, señorita Rocío, porque estos delincuentes pueden estar esperando a la fera, esperando que usted salga. Mire, tome asiento, por favor. Ok, gracias. Siéntase en su casa. Yo voy a salir un ratito, voy a dar una miradita. Miren, ocho, no me conocen por acá. Voy a dar una miradita para que no se preocupe, ¿eh? Usted tranquila. Pero no se va a quedar solita. Voy a llamar a mi hijo Arturito para que le haga compañía, ¿sí? Ah, ya, mientras yo mando un mensaje a mi novio, a ver que venga. Perfecto, perfecto. ¡Arturito! Es un muchacho rebelde, es rebelde. Arturito, vente un ratito a la sala para que le haga compañía a una señorita que va a quedar acá. Ahorita viene mi hijo Arturito, por favor. Muchas gracias. Voy a ver ese caso de los chorros, ¿ya? Ok, señor, gracias. Anda, voy. Qué pesado, ¿qué es este hoy? No se preocupe, mi amor. Escucha, ahora, ¿quién será esta señorita? Seguro que es la hija de la vecina. Mi papá hace que la hija de la vecina venga a jugar conmigo y él aprovecha y se va a jugar al papá y la mamá con la vecina. Sí, pues, señorita, buenas. Hola, tú debes ser Arturito. Dime si esto es amor, pero si es Rocío Miranda. Rocío, ¿y se puede saber qué haces en mi casa? Bueno, Arturito, lo que pasa es que venía caminando y, bueno, dos delincuentes, dos choros querían, no sé, agarrarme, tocarme, robarme y por eso me sentí a tu casa y tu papá me abrió la puerta. ¿Te perseguían dos delincuentes? Sí, dos delincuentes. No te preocupes, Rocío. No te preocupes, que yo soy súper Arturito y te voy a vender con mi vida si es preciso. Ella te va a tocar mientras yo esté a tu... Un ratito. Ya. Es lindísima y es morochita. Ahora, cuando tengamos nuestros hijitos, van a salir cabecitos con leche. Ya vengo, amigos, un ratito. No sé. Un ratito. Cuando sea su esposo, le voy a prohibir que se ponga ese pantalón. Sí, Rocío, no te preocupes. Ya nadie te va a saltar. Y ahora, bájame fuerte para transmitirte toda mi energía de superhéroe para que tú también tengas poder. ¡El perro! ¡Qué lindo, Arturito! ¿Ya sientes mi energía, Rocío? Sí, Arturito, sí la siento. ¡Muy bien! Y ahora voy a sentir mucho más todavía, porque tu energía va a crecer más y más. ¡Azul, madre! ¡Azul, madre! ¡Azul, madre! ¡Arturito! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Oye, amor, ¿estás bien? Amor, te voy a... ¡Azul, madre! ¡Azul, madre! ¿Qué? ¿Estás loco, tú qué tienes eso? Oye, señor, ¿qué le pasa a este muchacho? No, 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 ni la toca, nadie la toca. Oye, no, no, espérate, espérate, te voy a explicar. ¿Tú que tienes cara de choro todavía? ¡No, no, no! ¡Azul, güey! Oye, ¿qué te pasa? Mira, para tu información, la señorita que está a tu lado es mi novia. ¡Vamos, mi amor! ¡Oye, juega la mierda, loco, tú no! Oye, ¿me tengo que llamar a mi novia? ¡Estás loco, con esa cara de degenerado! ¿Quién tiene cara de enamorado? ¡Azul, güey! ¿Quién tiene cara de degenerado? ¡Azul, güey! 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 ¡Arturito! Oye, escúchame una cosita. Te vas a portar bien, niño, porque te voy a meter un solo cachetadón y ya sabes... No, no, oiga, oiga, oiga... No, es que señor, es muy malquillado. Está bien, pero esto, amor, ¿puedes explicarle a este muchacho quién soy yo? Arturito, escúchame, él tiene razón, él es mi enamorado. ¿Cómo la ves ahora? No, no, pero... ¿Para qué me trajiste a ese programa, pues? Pero, pero, Rocío... ¿Pero qué? Yo soy crema como tú. ¡Y dale, güey! ¡Y dale, güey! ¡En cambio este sango es aliancista! ¡Ay, bueno, lo bueno, ese es el contraste! Arturito, por favor, párrala ya, hijo, me estás haciendo quedar mal. ¡Mía, es mía! Esto... Arturito. Amor. Arturito, escúchame. Me encanta el álbum que has hecho, está súper lindo. Ha sacado la foto de mi Facebook, creo. Pero Arturito, él es mi enamorado y realmente nos tenemos que ir, porque ya ahorita tengo que ir a Tarapoto y ya, tengo que irme rápido. ¡Estoy bien! Vamos, mi Rita, por favor. Vamos, despídete, despídete del niño. Cuídate. Es un niño muy lindo, me encanta este acuento. Eso, eso. Sí, Mirana. Un placer conocerla, su casa cuando guste. Gracias. Sí, pues no mires, no mires. Estoy viendo, no mires. Abre la puerta, mirá, acá están sus ojos, sus ojos están acá. Allá están sus ojos, allá están sus ojos. Mírenla mucho, por favor.